¿Qué opinas de la participación de la Contraloría? ¿Qué opinas de la participación de la Contraloría? ¿Qué opinas de la participación de la Contraloría? No la tengo, pero hay nomás los de maquinaria, dijeron que le debían como 70 millones de pesos, más la alimentación y todas las cosas. O sea, la comunidad de Puerto Neriño está soportando con el músculo financiero de los comerciantes la obra del cantarillado que se está presentando en el pueblito. ¿Es una obra que debió haber sido terminada desde ya varios años? No, la obra termina, está para octubre creo, si no es mal está, entonces todavía tenemos en el tiempo. Entonces el argumento de la ingeniera Yesenia es que se suspende para evitar que se siga en el tiempo y, o sea, que en el tiempo no siga corriendo el tema de la ejecución de la obra. ¿Hay un compromiso para visitar la obra? ¿Va a ir la secretaria? ¿Van a estar ustedes? ¿Para cuándo quedó? Quedó para los primeros días de agosto. Esperemos que ustedes, los periodistas, también nos acompañen y que conozcan allá en terreno cómo es la situación y que visiten las comunidades ahí de Puerto Neriño y háblen con las personas que están viviendo el trauma a esta hora. Señor Navarro, ¿usted qué le pediría en estos momentos a la Contraloría y al Gobierno Departamental? Que empiecen a tener más control ahí, que sigan haciendo el tema control fiscal ahí de la obra y más que la Contraloría también a la Procuraduría y a la Fiscalía porque es que aquí cualquier persona puede llegar a hacer falsedad en un soporte del músculo financiero para ganarse una licitación y terminar así, pendiente de que le den un avance de la obra y eso no puede ser así. Yo quiero aprovechar este contacto con Jorge Eliezer Navarro Villamizar para hablar de política. ¿Cómo están las apuestas en este año electoral en el municipio de Saravena para la alcaldía y para la gobernación? A ver, no, eso en la alcaldía de Saravena está muy movida la política, todavía no están las cosas claras, bastantes candidatos a la alcaldía, hay cerca de 20, pero se llegará el momento en que se reducen a los 3, 4 de siempre, entonces esperemos que todavía avanza este tema político. ¿Y en la gobernación? En la gobernación, pues nosotros somos liberales y tenemos clara la posición y tenemos nuestro candidato Hernando Pozo Parales y no, lo demás pues cada quien que avance en lo que tiene que avanzar.